amigos tengo buenas noches el día de hoy vamos a realizar un nuevo vídeo tutorial el día de hoy vamos a hacer atajos en excel 18 atajos en excel bueno los que nosotros los que las personas que utilizan excel si es muy importante ver este vídeo los atajos nos van a permitir trabajar de una forma más rápida en excel así que no se lo deben de perder las personas que trabajan netamente con este programa si vamos a empezar nuestro primer atajo es añadir y quitar filtros correcto para eso nosotros tenemos este archivo tenemos una base de datos y como yo puedo añadir filtros y quitar filtros de una manera rápida con los atajos entonces me voy a poner dentro de ésta rango de datos correcto y voy a presionar control shift l y van a ver ustedes que automáticamente ya se han agregado los filtros correcto si yo me voy al salario anual filtro número le digo mayor que vamos a ver que me filtre mayor que 50 mil vamos a aceptar y ahí vamos a ver que me ha filtrado aquí está correcto y si quiero quitar los filtros también hago lo mismo ojo con esto control shift l dentro de los datos y los filtros sean sean bien correcto recuerden bien para añadir filtros de una forma rápida control shift l y para quitarlos igual forma listo atajo número 2 crear una tabla en excel muy bien vamos a ir a atajo 2 y vamos a ver aquí acá tenemos un rango muchas personas se confunden y creen que cuando llenan datos es una tabla correcto pero no esto es un rango nada más si yo quiero convertir a tabla un rango lo que tengo que hacer es ponerme dentro de la base de datos y darle control t cuando le digo control t van a ver que la baja la data el rango se ha seleccionado y me dice que se va a convertir en tabla vamos a dar a aceptar y ahora van a ver ustedes que como sé que ahora es una tabla porque me ha aparecido una pestaña emergente que se llama diseño y me han aparecido los filtros en las cabeceras correcto yo puedo decir lo que me vamos a activar los totales para que me dé la suma correcto y puedo quitar y resumir como tal adenna correcto y recuerden entonces si quiero convertir un rango en una tabla con la combinación de teclas o con el atajo control t lo vamos a hacer correcto y si quiero esto convertir al rango de nuevo convertir en rango selecciono y ya ha dejado de ser una tabla y ahora ha vuelto a ser un rango ojo con esto si hay que tenerlo muy presente control t recordamos y aceptar y va a aparecer la pestaña emergente diseño lo cual me indica que ya he convertido en una tabla muy bien atajo número 3 es moverse al borde de los lados correcto vamos a ir al atajo número 3 y esto es muy interesante porque nosotros podemos movernos al final si del rango ir a la derecha de la izquierda o ir al inicio eso lo podemos hacer cuando estamos dentro del rango entonces control flecha abajo voy al final control flecha a la derecha voy a la derecha control flecha arriba voy arriba y control flecha izquierda y con esto yo me puedo desplazar recuerden control flecha abajo derecha izquierda y arriba correcto de esa forma yo me puedo desplazar dentro de un rango de datos atajo número 4 ampliar la selección de celdas muy bien este atajo es muy interesante porque me va a permitir seleccionar un conjunto de celdas si le digo control shift flecha abajo y van a ver que ha seleccionado si quiere irme a la derecha control shift flecha a la derecha y ya tengo seleccionado todo pero si estoy aquí en cualquier parte del rango y quiero irme al inicio como dice acá si quiero volver a la primera celda lo que tengo que hacer es seleccionar la tecla que diga inicio correcto cuando yo voy a inicio vamos a ver que por ejemplo estoy aquí y voy a inicio vamos a ver que automáticamente que ha pasado me va a llevar correcto al inicio ahí está correcto ahí está y hemos visto como poder seleccionar una columna y poder seleccionar la derecha con control shift flecha abajo y flecha a la derecha muy bien seguimos con el siguiente atajo atajo 5 formato de celdas esto es muy interesante si atajo 5 voy a ponerme en la celda B1 de los rangos y voy a decirle control correcto voy a poner acá le voy a decir control shift flecha abajo para seleccionar el rango de celdas bajo que me he seleccionado y he seleccionado este rango como control shift flecha abajo y luego si quiero entrar al formato de celdas le digo control 1 correcto ahí está control 1 voy a decirle el número y que dos decimales y que me activa es el valor de milis correcto entonces ahora si ya tenemos como ingresar al formato de celdas correcto con la combinación de teclas control 1 muy bien pasamos al siguiente atajo el siguiente atajo número 6 suma automática como se hace una suma automática muchos pensamos atajo 6 lo voy a poner al final correcto y la combinación de teclas o el atajo es al con la tecla igual ojo con esto muchos pensemos que o normalmente nos hemos acostumbrado a autosumar con autosuma verdad o sea dar una suma rápida con autosuma pero también lo podemos hacer con la combinación de teclas con al igual lo ponemos aquí abajo presiono al igual y ya automáticamente me va a dar la suma voy a enter y ya tengo la suma es más si que tengo acá otro número correcto y me pongo aquí también me va a dar la autosuma del lado izquierdo entonces le digo al igual y también tengo la suma de los dos valores correcto recuerden bien la combinación de teclas al más igual para hallar una autosuma de un conjunto de valores atajo 7 pegar como valores esto es muy interesante en el atajo 7 siempre se nos ha pedido como pegar como valores normalmente si yo quisiera pegar esta suma dejarle control c y pegarlo acá o acá control v lo que me va a hacer Excel es que cosa pegar la fórmula y me sale cero claro porque ha pegado la fórmula pero que pasaría si quiero pegar como valores quiero pegarlo como un valor entonces la combinación de teclas es al e s v correcto control c le pongo aquí y le digo al correcto al e al e vamos a hacerle al e s v y me va a salir el pegado especial aquí voy a elegir valores en pegar le voy a aceptar y ya tengo copiado el valor de la suma pero como valores correcto recuerden bien al e s v para si obtener la ventana de pegado especial el atajo número 8 nueva línea en la celda atajo número 8 para realizar una nueva línea en la celda debemos hacer al enter y esto es muy interesante porque imagínense que quisiera poner un texto debajo de la de la línea nombre de acá en la celda a 2 entonces lo voy a poner dentro y voy a presionar al enter con esto voy a crear una nueva línea dentro de la misma celda entonces acá le digo primer nombre paréntesis le vamos a dar vamos a reducir un poco esto a 9 le damos enter y ya está correcto recuerden bien si quiero hacer una línea si me tengo que poner al final la palabra o del texto le das al enter para escribir líneas nuevas correcto que quede claro muy bien atajo número 9 seleccionar todos los datos si yo quisiera seleccionar todos los datos en excel tengo que ponerme dentro y presionar la combinación de teclas control e con control e yo puedo seleccionar todos los datos ojo con esto de mi rango porque si estoy fuera si yo le digo control e lo que voy a hacer es seleccionar toda la hoja correcto pero lo que si yo quiero es seleccionar solamente el rango de mi de mi data le digo control e y voy a seleccionar todos los datos de mi rango atajo número 10 insertar atajo número 10 insertar gráfico en una misma hoja muy bien y esto es muy interesante como insertar gráficos rápidos imagínense que quiero sacar el gráfico de esta data entonces selecciono selecciono todo con control e y ahora le voy a decir al más la tecla de función f1 y miren que automáticamente me ha creado el gráfico de una forma rápida correcto con esto lo vuelvo a repetir seleccionamos todo con control e y con al f11 al f1 lo que hago es crear un gráfico de la tabla que yo estoy teniendo correcto podemos reducir y luego ya pues nosotros podemos editar y hacer los cambios que uno requiera atajo número 11 relleno rápido muy bien en el atajo 11 relleno rápido es muy interesante y esto a ustedes le va a servir mucho normalmente la combinación de teclas es control shift e y esto sería así si quisiera tener todo estuviera en el dominio arroba gmail.com de correo electrónico imagínense que todas esas personas tengan entonces hay una forma rápida de cómo poner los correos en la forma automática eso lo hacemos con relleno rápido y les explico entonces si el correo fuera Juan correcto bueno está cogiendo vamos a quitarle el formato porque tiene un formato de correo voy a quitarle voy a seleccionar una celda en blanco y lo voy a poner claro ya está ahora si ya le quité para que tenga un formato vacío y aquí vamos a ponerle Juan punto imagínense que sea el apellido también el nombre el apellido y le digo arroba gmail.com correcto entonces lo que he hecho es escribir el correo su nombre y su apellido y luego con shift voy a bajar van a ver que cuando yo shift y flecha abajo voy a bajar voy a seleccionar todas las celdas correcto y ahora si teniendo esto voy a hacer la combinación control shift y la letra E y voy a hacer un relleno rápido y van a ver que ahora todos todas las personas tienen un correo con su nombre punto y su apellido y con el dominio gmail.com correcto si tuviéramos tres apellidos igual hago lo mismo recuerden bien si como hacen un relleno rápido vamos a hacerlo de nuevo de control z para explicarles de nuevo quizás lo expliqué muy rápido recuerden entonces le pongo juan.delsa arroba hotmail.com hacemos con otro dominio imaginemos que sea de hotmail o outlet le digo shift flecha abajo selecciono toda la columna donde van a ir los correos de todos los nombres ya está y ahora si hago la combinación de teclas control shift y la letra E y ya tengo todos los correos ahora con un relleno rápido y con el mismo dominio correcto entonces si nos querremos ahorrar tiempo esta combinación este atajo es muy interesante para trabajar con él atajo número 12 selección automática de fila y columna muy bien entonces si queremos seleccionar rápido una fila lo podemos hacer con shift y la barra espaciadora entonces imagínense que me pongo aquí en manual quinta y quiero seleccionar toda esa fila lo que digo es shift barra espaciadora y ya se ha seleccionado esa fila si quiero seleccionar esta columna B me pongo dentro de la columna B y hago la combinación de teclas control y barra espaciadora y así de esa forma yo puedo seleccionar una fila y una columna con los atajos en Excel correcto muy bien atajo número 13 insertar nueva fila y columna vamos a la hoja muy bien esto es muy interesante si yo quiero insertar una nueva fila y columna si yo no selecciono la fila o columna y me pongo dentro y quiero acá insertar una nueva fila y le digo control más como me dice me va a salir el que cosa me va a salir me va a salir la ventana de insertar donde yo puedo insertar una columna o una fila o desplazar las celdas hacia la derecha o hacia abajo correcto ese es porque porque no he seleccionado la fila pero miren vamos a cerrar y miren que va a pasar si yo deseo insertar una columna una fila si quiero insertar una fila a través del control más la atajo yo tengo que seleccionar primero la fila como seleccionaba recuerdan me pongo aquí shift para la espaciadora le selecciono la fila y ahora si una vez que está seleccionado y quiero insertar una nueva fila le digo control más y ya vemos que hemos seleccionado la fila hemos insertado una nueva fila lo mismo va a pasar con la columna si me pongo aquí y quiero insertar una nueva columna lo que tengo que hacer es seleccionar la columna ¿recuerdan? en la taja anterior se relaciona una columna era control barra espaciadora una vez ya está seleccionada toda la columna le digo control más para insertar una nueva columna control más y ya se ha insertado una nueva columna ¿correcto? atajo número 14 ¿cómo borrar una fila y una columna? esto es muy interesante el atajo 14 hacemos lo mismo para recordar le pongo aquí y lo que hago es seleccionar la fila con shift barra espaciadora y luego control más ya se creó ¿correcto? y si quiero eliminar esta fila nueva que he creado control menos con control menos elimino lo mismo pasa acá si quiero crear una nueva columna y quiero eliminar esta columna nueva le digo control menos para eliminar la columna y la fila que hemos insertado ¿correcto? atajo número 15 ocultar columnas y filas en el atajo número 15 me dice que si quiero ocultar una columna lo hacemos con control 0 y si quiero ocultar una fila con control 9 lo probamos le pongo aquí en el nombre rosa solano en la fila 7 y si quiero ocultar esta fila le digo control 9 y van a ver que se ha ocultado lo mismo voy a pasar aquí si me pongo aquí dentro de esta columna y quiero ocultar la columna salario anual le digo control 0 y hemos ocultado la columna atajo número 16 ver columnas y filas ocultas esto es muy interesante porque ¿qué pasaría si tengo un libro de Excel? claro en este ejemplo puedo ver obvio que me falta la columna B y me falta el número 8 entonces yo puedo deducir si tengo experiencia pero ¿qué pasaría si tengo un libro grande de Excel con varias columnas y filas? tendría que imagínense utilizar la barra de desplazamiento vertical y horizontal para verlas ¿verdad? pero hay una combinación de teclas el cual me permite identificar rápido qué columna y qué fila está oculta eso lo hacemos con control perdón con la tecla al y la coma la tecla y la coma si yo le digo con al coma ya voy a ¿qué va a pasar? Excel va a seleccionar todo pero me queda demarcado aquí con una línea el cual me indica qué columna y qué fila exactamente son las que están ocultas ¿correcto? muy interesante recuerda al coma y no necesito estar dentro de la data puede ser fuera atajo número 17 mostrar columnas y filas ocultas aquí en el atajo 17 yo vamos a ocultar de nuevo para luego mostrarlas ¿correcto? ¿sí? entonces recuerdan cuando yo quería ocultar la fila y la columna qué combinación de teclas utilizamos me pongo aquí y le decía control ¿correcto? 9 para ocultar la fila y si me pongo en la columna control 0 para ocultar la columna y si quiero mostrarlos me pongo acá adentro si quiero mostrar la fila le digo control shift 8 ¿correcto? para mostrar la ah perdón aquí sí hay algo interesante no va a salir me estaba perdón disculpa para mostrar la columna y fila necesariamente tengo que seleccionar todo el rango si no no me va a dar ¿correcto? por ejemplo lo pruebo como hace rato quiero mostrar la columna control shift 9 no me muestra nada ¿por qué? porque falta seleccionar control E para seleccionar todo el rango y ahora sí utilizo miren control shift 8 para la fila y ya se mostró aquí y control shift 9 para mostrar la columna y ya se ha mostrado la fila y la columna recuerden hay que seleccionar todo el rango muy bien atajo número 18 y último fecha y hora normalmente uno cuando quería poner una hora vamos a utilizar la celda G2 para la información actualizada cuando uno quería utilizar la fecha y la hora utilizaba una función que era ahora o si no hoy ¿se acuerda? pero también existe una combinación de teclas para insertar la fecha actual eso se hace con control coma y van a ver que ha aparecido la fecha del día de hoy que es 8 de marzo del 2020 le doy un espacio y si quiero mostrar la hora el sistema del reloj utilizo la combinación de teclas control shift y dos puntos y ya me da la hora exactamente son 23 horas con 33 le damos enter y ya tenemos el valor ¿correcto? esto les va a servir a ustedes mucho a la hora de actualizar su información bueno amigos espero que estos atajos le hayan servido y sé que le van a servir para su rutina de trabajo y bueno nos vemos hasta el siguiente video si les gustó por favor comenten denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal buenas noches no 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 no